El día viernes estuvo acompañándonos acá en los estudios del Día de Bolivisión la señora María Galindo. Emitió fuertes declaraciones con respecto a una situación que se había presentado días atrás. Un sector de las trabajadoras sexuales decía y estaba protestando porque no querían quedarse junto a la OTN, la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia, y decidieron abrir su propia asociación. Y claro, acompañados de la señora Galindo se encontraban justamente en una entidad en la ciudad de El Alto. Nosotros queremos recopilar un poco, si de pronto usted no ha visto aquella entrevista, cuáles han sido esas palabras emitidas por la señora Galindo. Y claro, nosotros posterior a mostrarle la nota, conversaremos con la contraparte. La señora Lili Cortés, la presidenta nacional de la OTN Bolivia, nos acompaña junto a representantes, además de esta organización, de la Base de Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia. Vamos a revisar a continuación justamente lo que decía María Galindo. Trabajadoras sexuales denuncian a sus dirigentes de abusos y cobros irregulares. Lili Cortés es una compañera o es una persona que maneja una asociación de dueños de locales, que no es lo mismo ser dueño de local que ser mujer en prostitución. Hay una complicidad en los gobiernos municipales, y creo que Paula Barriga, la abogada de Noemi Camara, lo está demostrando. Revilla tiene que explicar por qué Cámara podía trabajar con protección. Al comandante de la FELCSE, al comandante de la policía, vamos y yo les muestro. Casas cerradas, privadas, donde no hay ningún tipo de letrero, de donde las chicas no pueden ni salir. Queremos que el gobierno municipal regule la prostitución, nos otorgue licencias de funcionamiento, para que cese la trata y tráfico, cese la extorsión policial y cese, se acabe la corrupción municipal. Nosotros no tenemos licencia de funcionamiento porque no queremos sacar licencia de funcionamiento para cantinas, para bares. Nosotros queremos sacar licencia de funcionamiento para venta de prostitución, y que las titulares de esa licencia sean mujeres en prostitución y no proxenetas. Quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan. Les hablaba de la señora Lili Cortés Parada, presidenta nacional de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia. Lili, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte aquí en la revista Lili. Bueno, Héctor, primeramente gracias por darme este espacio. Lamentablemente venir en esta situación para mí es muy preocupante, puesto que cualquier declaración y calumnia tiene que estar fundamentada con pruebas. ¿Qué le respondes tú, María? Primeramente, es responderle a la señora Galindo que necesito un tratamiento psiquiátrico. Dos, de que no me representa, ni se presenta a las 12 mil trabajadoras sexuales de la ciudad de La Paz, y a las 3 mil 500 de la ciudad de El Alto. En primer lugar, esto ha venido a causa de una intervención en el 69, detrás del Seibo, el local Scorpio, que actualmente, que antes era el... ¿cómo se llamaba? El acuario. No solamente se ha hecho el decomiso a este local. En cualquier operativo que hace la intendencia y ve irregularidades, venta de bebidas, indiscriminada, cuando no se adecua a un local, no da condiciones que hemos pedido nosotros a las trabajadoras sexuales, se incauta en horarios no establecidos. Lamentamos que la señora Galindo represente a un clan familiar, y en su momento y en el proceso que yo le voy a seguir a la señora Galindo por difamación y calumnia, lo voy a demostrar porque estoy documentada. El clan de familias proxenetas que protege a la señora Galindo, lo voy a demostrar en estratos judiciales. Se hablaba de un presunto nexo que tú podrías tener con la alcaldía y también con la policía. No sé si muy poderosa soy o tengo tanto dinero, yo vivo en alquiler, tengo los recibos. Si yo cobraría pues miles de dólares, tuviera mi auto, mi casa, y no seguiría en la prostitución, ¿no? Entonces, yo creo que Héctor está por demás el que vea la sociedad de que María Galindo arruina la vida y molesta a medio mundo. Es una mujer que en vano es psicóloga y no sé qué cosas más, que no se da su lugar como profesional. La señora necesita un tratamiento psiquiátrico. Se ha hablado muchas veces de presuntos hechos de trato y tráfico dentro de estos operativos que se han venido realizando. No, mira Héctor, la sociedad en el alto y la paz, y aquí te van a advertir las compañeras que son de base, que no son de la mesa directiva, son de base. Tenemos un montón de compañeras que ahorita afuera las hemos despachado. En los operativos, nosotras denunciamos cuando hay menores de edad y trata y tráfico es testigo en el alto, es decir, hemos derivado dos menores. Cuando hay maltrato, no hay condiciones de trabajo a las trabajadoras sexuales, cuando vemos menores de edad, nosotros denunciamos y derivamos. Yo te voy a decir, lo lamentable es de que ahora cuando la organización tiene personería, está bien cimentada, las compañeras están bien empoderadas, aparecen liderazgos y pseudo dirigentes. Cuando había matrícula, cuando nos han quemado y cuando había una vulneración total por 15 años, ¿dónde estaban, Héctor? Yo digo, ahora todos quieren venir a poner el cheque a la torta, cuando ya está todo a mantel tendido. Hay que estar, hay que hacer trabajo de campo. No salir a la palestra para justificar lo que les pagan las ONGs, porque lo que están haciendo pseudo dirigentes, como María Galindo, es agarrar y tiene que justificar el sueldo que gana desde España. Perfecto, quiero escuchar por favor la palabra de las trabajadoras nocturnas que nos están acompañando. De inicio, por favor, empiezo contigo. Yo quisiera que me cuentes cuál es la situación por la que ustedes están atravesando. ¿Están de acuerdo o no con lo que dijo María Galindo? Nosotras nos hemos visto muy preocupadas por las declaraciones de esta pseudo dirigente y le decimos así, porque no nos representa. Como trabajadora sexual y de base, voy a decir que esta señora María Galindo no me representa, no me siento representada por ella, ya que ella no sabe el trabajo que nosotras desarrollamos. Y sí, realmente ella viene defendiendo a proxenetas que tienen un clan familiar, tanto en la ciudad de La Paz y del Alto. Es la denuncia que nosotras como trabajadoras sexuales lo hemos hecho en muchas ocasiones a diferentes autoridades y somos las primeras también en denunciar maltratos y extorsiones que hay por parte de la policía y de la alcaldía y no solamente ellos, también ahora hasta la autopsia se toma la molestia de venir y hacer sus controles dentro de los locales. Bueno, en eso están concordando ambas instituciones. María Galindo aclaraba y ella decía, no es que yo represente a todas las trabajadoras sexuales, simplemente que somos otra asociación y claro, quienes se vienen a este otro lugar están siendo asesoradas por mi profesora, decía ella. Yo te aclaro esto. Su organización que ha fundado o que no sé, o que está liderizando María Galindo son siete personas, por eso te digo, es un clan de proxenetas, que en el proceso que yo le estoy, que le voy a seguir a María Galindo desde hoy, voy a demostrar, porque a las que está protegiendo tienen antecedentes de trata y tráfico, tanto en La Paz como en El Alto, y lo voy a demostrar con documentos. Por eso, ella ha rectado a la policía, yo la reto a María Galindo que investigue a los proxenetas que está defendiendo. Ahora, dentro de los testimonios que se recopilaban, Lili, no solamente estaba el de María Galindo, sino también existía el relato de estas mujeres que decían, en algún momento, cuando, me imagino refiriéndose a ti, ella nos pedía llevarla a tomar unos tragos, y los mejores, y qué sé yo, esto es verdad. Mira, yo te voy a decir, todo pueden hablar, todo van a decir, tú sabes que cuando la calumnia de ratos pesa peor que la verdad, y cuando están en el entorno y en ese clandire de María Galindo, va a haber calumnias y mentiras. Yo tengo en El Alto, yo te invito, yo te invito a los 18 lenocinios, y a los 31 clubes privados. En La Paz te invito a todos los locales, y quiero que se abra una investigación periodística, y se ve a tu cabeza, ¿dónde yo he cobrado? Yo no me llamo María Galindo para justificar el café que le doy, o el activismo supuestamente que doy, hago firmar planillas para mandar a la ONG y ganar mi sueldo. Mi organización y la que les habla, yo camino con mi plata y sigo en el trabajo sexual. A nosotros nadie nos sustenta, no somos subreceptores de ninguna ONG, como María Galindo. Bueno, quisiera conversar por favor con la otra trabajadora que está junto a nosotros, hablando sobre este tema de los operativos que viene realizando la autopilar. ¿Qué de ustedes qué responden ante este tipo de situaciones? Bueno, nosotros estamos muy molestas con la señora, es más, ni siquiera la conocemos, yo llevo más de 15 años trabajando, en mi vida la he visto, solamente en canales, en la televisión, hacen sus espectáculos, jamás la hemos visto en un operativo. ¿Dónde está ella si se dice representante? ¿Dónde está cuando viene la policía a atropellarnos? ¿Dónde está cuando hay una compañera muerta? ¿Cuándo hay que sacarla de la morgue? ¿Dónde está esa señora? ¿Con qué derecho se atribuye el derecho de decir que es nuestra representante? La negamos. Estamos enojadas, todas las trabajadoras sexuales, estamos muy enojadas, muy molestas con ella. Que no se atreva ni siquiera a pisar ningún local. Yo pertenezco aquí a La Montes, y ahí en La Montes, ni aquí en La Paz, no la queremos ver a la señora. Perfecto, Rely. Bueno, nosotros estamos dando como medio de comunicación responsable la contraparte para conocer cuál es la posición que tú tienes. Al otro lado, tenemos nosotros justamente más trabajadoras nocturnas y un trabajador también que nos están acompañando. Ustedes pueden apreciar ahí en las imágenes con un cartel que dice Fuera María Galindo. Básicamente no están apoyando las declaraciones vertidas por la señora Galindo el fin de semana. No sé si es que ellas tienen micrófono, me confirma la producción. Bueno, por favor, yo quisiera también conocer parte de su relato y su posición frente a esta situación. Muy buenos días, se les agradece la cobertura que nos están dando. Mi nombre es Ailín, soy compañera de base de la Alto de Trabajo en Lenocinio. Bueno, en este momento más que otra cosa, me siento indignada, ¿no? Porque lastimosamente me están apareciendo de todos lados representantes de mi subro que yo realmente no conozco. Nosotros en este momento estamos en apoyo aquí a la señora Lili Cortés, porque por lo que ella hace por nosotros, ella nos ha empoderado, nos ha enseñado a defendernos. Yo no sé por qué vienen a decir ahora que son representantes, si cuando nosotros no teníamos voz y voto, cuando no sabíamos cómo gritar a las autoridades, ellas no estaban ahí. Pero sí la señora Lili Cortés, incluso nos han llegado a casi quemar. Son 20 años de trabajo sexual que realizo. Yo no sé dónde estaba en ese momento la señora María Galindo. Ahora viene y dice muy bien, sí, efectivamente será representante de cinco o seis dueñas de locales. Ella debería representar a trabajadoras sexuales, no a dueñas. Porque yo he trabajado con la señora que ha venido aquí a reclamar. Yo he sido trabajadora de su local. Ella sí es una proceneta, porque ella sí nos obligaba, nos exigía que entreguemos X piezas para podernos ir. En su momento nosotros vamos a ir, vamos a andar acá en los estados judiciales y demostrar cómo ella nos explotaba. Yo creo que ella debería, si quiere ser representante de trabajadoras sexuales, debería ser de base, debería conocer lo que es el trabajo sexual. Ella no lo conoce. Bueno, muchísimas gracias por este relato. Nosotros lo decíamos, hemos conocido justamente en esta oportunidad la contraparte a raíz de las fuertes declaraciones de la señora María Galindo. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que resta? Concluir con las investigaciones que se vayan a indagar. ¿Puedo acotar algo? Sí, sí, Lili. Para finalizar, por favor. Mira, quiero, dame un minuto, por favor. Quiero denunciar, por favor. Bueno, primero el voto resolutivo de desconocimiento a María Galindo a nivel nacional. Dos, que ayer ha habido un operativo en la América y Biacha, lamentablemente exhorto yo al comandante nacional de que teniendo documentos las compañeras se les ha llevado presas, teniendo el carnet de identidad, se las ha llevado presas, y esta mañana vienen hasta mi casa a las 6 de la mañana, se les ha cobrado papeletas valorados, valor de 150 a cada uno, teniendo los documentos ellas. Lili, pero según el reporte que nosotros tenemos, se habían encontrado menores. No hay menores de edad, Héctor, yo estaba en el operativo. Si bien se ha encontrado bebidas alcohólicas, se ha encontrado bebidas alcohólicas, trabajadoras sexuales durmiendo, hay algún cliente que estaba durmiendo con la compañera que había hecho dormida, pero lamentablemente han sido prácticamente extorsionadas en la misma pando las compañeras, les han hecho comprar valor de 150 bolivianos a cada compañera. ¿Tú aseguras que no había menores de edad en el lugar? No había, no había, la prensa es testigo, no había ninguna menor de edad. Todas eran mayores. Yo estaba hasta la 1, 2 de la tarde en la PAN. He tenido que retirarme porque tengo responsabilidad, se me en mi casa con mis hijos. Y en el tiempo que yo me he ido esta mañana, me llaman y me dicen, han venido hasta mi casa y me dicen, Lili, ayer nos han sacado a 150, cada uno nos han hecho comprar papeleta valorado. Ellas tenían carnet de identidad. Yo no sé hasta cuándo la extorsión de la policía. No todos, no estoy generalizando, pero sí se debe poner un alto a esto. Perfecto. Te agradezco mucho, Lili, por estar junto a nosotros y a cada una de las representantes dentro de esta organización de trabajadoras nocturnas de Bolivia. Conocimos parte y contraparte. Tenemos más acá en el día.